Siguen preparándose los árbitros de la Ciudad de la Ceiba para ser parte del torneo de la Liga Nacional y la Liga de Ascenso. No pues, como te digo, hemos estado trabajando bien y los cuatro árbitros que van, que es Julio, Darwin Cedillo, Alan Ordóñez y José Zelaya, van a aprobar la prueba al 100. Cuatro árbitros de esta filial, ¿por qué solo cuatro o por qué los otros no? Mire, es que lo que pasa es que actualmente en la Comisión de Arbitraje no hay lo que es un ascenso y descenso de árbitros. Entonces, como no se sabe quién va, quién descendió y quién va a ascender, entonces solamente se mantienen esos cuatro árbitros de aquí de la Ceiba. Y eso pasa en todas las demás filiales. Van los mismos árbitros que fueron el torneo pasado y el torneo antes pasado también. Y el año calendario pues ya se terminó. Ahorita debería haber lo que es un ascenso y descenso de árbitros, pero lastimosamente no hay actualmente. Ahora, la evolución de todos estos árbitros, el trabajo, como lo has mencionado, ha sido constante. Ustedes no se han detenido y no habría o no debería existir problema para que puedan aprobar esa prueba. No, ahorita no hay ningún tipo de problema. Ellos pues ya se han sometido a una evaluación la semana pasada y solamente se tienen que mantener esta semana para el día domingo pues ya aprobar lo que es la prueba física al 100. Bueno, a veces uno nunca sabe qué es lo que les puede pasar, pero yo confío en todos ellos que sí van a aprobar al 100. La Liga de Onisio de Herrera ya tiene fecha para inicio de su torneo local. Hasta el momento estamos planificando, ya llevamos cuatro sesiones convocando a los delegados de los equipos de la primera A, donde ya se ha llegado más de los siete equipos. Cinco pues no han querido presentarse, pero sí se han excusado. Entonces tratamos de que lleguen este próximo lunes, que va a ser el 22, donde vamos a tener una reunión con la comisión de disciplina, junto con la filial de árbitros y delegados y directivos de la Liga para tocar algunos puntos importantes dentro de lo que cabe, las reglas de arbitraje, los cambios que se están dando y los códigos de disciplina que dentro de la comisión de disciplina, que lleva en este caso la comisión local, también deben de estar juntos para tener la información completa y así no se va a equivocar algún delegado, un equipo, la forma de dirigir los partidos, la disciplina de los jugadores, la disciplina del técnico, aficionado. Recordemos que la disciplina hasta el aficionado ahora implica que pueden suspender un juego de acuerdo a la conducta de los aficionados de X equipo. Bueno, primeramente ya hemos quedado sentados en acta, que va a ser el 11 de agosto, va a iniciar el campeonato, pero tenemos una situación que los árbitros de ese momento van a tener algunas actividades de ascenso para poder dirigir en primera división o en segunda división en este caso, Liga de Ascenso, para esa fecha posiblemente solo se juegue en dos partidos, que eso va a ser oficialmente el campeonato, porque deben iniciar lo más tardar el 15 de agosto y finalizar el 15 de febrero, el próximo año.